Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la musulga buena Dale champaña y se prenden candelas en mi nena Tú y ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la musulga buena